Hola, soy Jessica Campos de Motivateahora.com. En esta ocasión, como parte del V-Training que estamos haciendo para nuestro equipo, te quiero aclarar qué es un director y cómo puedes alcanzar ese rango lo antes posible. Y gracias también a unos concursos que tenemos en nuestro equipo. Así que te voy a hablar de esos tres conceptos. Número uno, ser un director, ¿verdad? Es el primer rango que tiene un distribuidor en nuestra empresa. El primer rango del distribuidor se le llama promotor, ¿verdad? Para ser un promotor necesitas estar activo con la oportunidad. Y eso, lógicamente, lo vas a conseguir cuando entras como ejecutivo o como estrella en esta gran oportunidad. Una vez tú comienzas, tienes entonces dos metas que vas a poder conseguir en los primeros 30 días. La primera meta es que tú vas a tener tres clientes, ¿ok? Que no van a estar matriculados en la oportunidad. Esos tres clientes te van a permitir generar la ganancia de tu kit de reto, ¿ok? Si tú vas a querer la oportunidad lanzarte con un reto donde vas a perder, por ejemplo, 20 libras, pues tú vas a querer por lo menos tener tu Shape Kit. Tu Shape Kit te va a costar 99 dólares, ¿ok? Pero entonces, ¿qué vas a necesitar para ganarte tu Shape Kit para el próximo mes? Pues entonces, tres clientes que tengan el kit de Shape Kit que es de 99. O sea, tres ventas de 99. Muchas personas me preguntan, ¿y qué ocurre si una de estas ventas en vez de 99 es de 49? Pues entonces necesitas una adicional para completar los puntos necesarios para ganarte el kit de 99. Así que son mínimo tres clientes, pero puedes conseguir el volumen utilizando unas ventas adicionales. Entonces, ¿cómo vas a sellar el rango de Rising Star? Porque acuérdate que el cliente que te está comprando el producto te está dando lo que es el beneficio de calificar para el TRI for Free. Ahora, el Rising Star Program está disponible, número uno, para las personas que comienzan como ejecutivos o como estrella. Ya una vez comienzas como ejecutivos o como estrella, entonces necesitas reclutar tres promotores. Esos tres promotores no necesariamente tienen que comenzar con el paquete ejecutivo o estrella, pero sí te los recomiendo porque realmente no comenzar con el paquete ejecutivo o estrella es como guiar un carro sin gomas. Es imposible, ¿por qué? Recuerda que el paquete ejecutivo por tan solo 499 está recibiendo básicamente 330 dólares en productos más el equivalente a 200 dólares en herramientas que te van a permitir con esas herramientas alcanzar un número. Ya no lo mires como un paquete de precios, míralo como un número. 35 a 40 personas, ¿ok? Impactando 35 a 40 personas te vas a asegurar de que definitivamente tengas tus primeros tres promotores y tengas tus primeros tres clientes. Y ni hablar del paquete estrella. El paquete estrella también te trae el dinero en inventario equivalente a 330 o más, pero entonces te permite impactar a 180 personas o más. Dentro de la primera semana, si tú recibes el paquete estrella y tú te dedicas a repartir las herramientas que tú tienes y a tocar esas primeras 180 personas, yo te garantizo que en el primer mes tú vas a hacer cerca de 3,000 dólares. Y no te estoy exagerando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú comienzas, digamos si tú empezaste con el paquete estrella que son 1,000 puntos o 1,000 dólares, ¿verdad? Básicamente estás a la mitad de tu rango como director. ¿Qué ocurre? Que lo que tú necesitas para director es acumular entre este equipo, contando a tus tres promotores y a ti, un total de 2,000 puntos. Cuando digo puntos, también quiere decir 2,000 dólares porque es a un punto por dólar. Las herramientas de tercero cuentan, tu mensualidad cuenta de las páginas de internet profesionales, así que todo cuenta. ¿Qué ocurre? Que si usted comienza con 1,000 puntos y usted recluta a su primer ejecutivo, que tiene aquí 500 puntos, y se recluta a su segundo ejecutivo, que tiene 500 puntos más, ya usted aquí tiene 2,000 puntos. ¿Qué nosotros hacemos con el apalancamiento? Yo puedo reclutar a una persona por mi directa, pero entonces viene tu líder, en este caso yo, ¿verdad? Y te coloca a una persona que esté en tu organigrama. Y ya esa persona automáticamente, aunque no la hayas traído tú, te va a apuntar para el rango de director. Y el hecho de que si tú estás trabajando liderazgo, por ejemplo, vas a duplicar eso mismo. Si este promotor que comenzó con 500, recluta dos personas y ya tiene un equivalente, por ejemplo, de 1,300, 1,400 puntos, entonces parea de los esfuerzos. Ese promotor recluta y le pone el tercero a esa persona. De ese modo, es bien importante, ¿verdad?, que trabajemos para podernos duplicar. Y claro está, esto es posible gracias a que estamos dentro de un equipo donde estamos enseñando a cómo estarnos duplicando, cómo estar reclutando y cómo tener siempre, siempre, siempre el cuarto de espera lleno. Por eso es bien importante que cuando usted inicie, sí, esta es la primera meta, pero esta es una meta de muchas. Esta meta debes cumplirla en los primeros siete días. Y luego de esto, te dedicas a reclutar y a tener clientes para poder entonces siempre poder aplicar estas técnicas de apalancamiento y continuar ayudando a las personas que tú le has dicho que le vas a ayudar en esta oportunidad. Así que pregúntame por las estrategias de apalancamiento, cómo puedes iniciar. Nosotros pareamos tu esfuerzo, inclusive desde el inicio. Hay personas que han comenzado y han generado el bono de auto de MW en su primera semana, si es que cumplen con unos requisitos. Para eso, vamos a hablar, ¿ok? 787-649-8069 es mi número. Espero entonces comunicarnos lo antes posible porque realmente estamos en urgencia porque queremos lograr los testimonios más fenomenales de nuestro equipo antes del evento de Atlanta, que es en noviembre del 2013. Y antes de que yo me vaya al hospital a tener el baby, vamos entonces a gozarnos todo esto juntos, ¿ok? Hasta la próxima.